Toda la información en AgendaalDia.net En el tema de desarrollo económico, quiero darle el saludo a Umaña, que dice Umaña. El del hombre de las abejas. Compañero, en la Secretaría de Infraestructura hace muchos años trabajábamos en la Secretaría de Obras. Un abrazo especial para él. Efectivamente, vinieron unos capacitadores de Argentina y explicaron cómo poder avanzar en la apicultura y en las nuevas tecnologías. Y ello va a revolucionar la producción de miel y los ingresos hacia las familias. Pues, precisamente, a esos campesinos y personas que se están capacitando, les vamos a dar un acompañamiento especial para que continúen las tareas de apicultura. Así de que tendremos en cuenta su proyecto desde la Secretaría de Desarrollo Económico. Sí vino el... Sí, sí vino. El doctor Leonel Rodríguez Pinzón. Entonces, doctor Leonel Rodríguez, vamos a ayudarle a los apicultores. Y usted mismo, menciónenos lo que se tiene estipulado ya organizado en materia de desarrollo económico para nuestros productores y lo que podemos avanzar de acuerdo a nuestro plan de desarrollo. Muy buenos días para todos. Señor gobernador, para la asociación Azogazán, en el cual fue beneficiada con una alianza productiva, ellos tuvieron un beneficio por parte del Ministerio de Agricultura de 239 millones de pesos, por parte de la gobernación de 53 millones de pesos, pero el proyecto le hacía falta para que quedara totalmente terminado. Por eso la gestión del coordinador de agricultura de Faber, Azcón, la pausterizadora la mejor, está haciendo la parte eléctrica y la gobernación hace la entrega de 12 millones de pesos, 12 millones 247 mil 122 pesos, para terminar la adecuación del centro de acopio. Esta es una asociación de productores de leche del municipio, son los ganaderos del municipio de Santiago, y con ese recurso se hará en chape, en tableta semibrillante, pañete rústico, se listará el cielo raso, vidrios, se hará la construcción del techo y trampa grasa. O sea que la Venecio son 48 familias que componen la asociación de Azogazán. Entonces para todos y lo mismo la asistencia técnica permanente por parte de los funcionarios de la Secretaría también de Desarrollo Económico. Señor gobernador, también en el municipio y para todos los habitantes del municipio de Santiago, y señor alcalde, también se hizo entrega de un proyecto de avícola, donde se le entregaron aproximadamente 19 millones de pesos a Azopro Pecesán, donde se le entregaron 27 láminas de zinc, dos rollos de malla, 15 comederos, 10 bebederos, 70 empaques para comercialización de huevos y se le dieron 500 gallinas ponedoras. A este proyecto es importante que va a tener un complemento y va a tener una escuela de campo, o sea que los presidentes y las mujeres de esta asociación van a estar visitadas por parte de los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico y tendrán un alimento adicional, que es lo que ha determinado el señor gobernador. Y como decía el gobernador, también la asistencia técnica en el tema de la apicultura dada al municipio de Santiago. Bueno, muchas gracias doctor Leonel Rodríguez y felicitaciones a los productores. Vamos a ayudarle entonces a la apicultura, a los amigos de las abejas, ya se hace entrega de este aporte y también impulsando las gallinas, en la producción de gallinas en el municipio. Habrá otros sectores a los que el año entrante les vamos a ayudar en lo que tiene que ver con ganadería, especies menores y algunos otros productos.